Bueno, según un estudio, sabía usted que el Perú es el penúltimo país en nivel de matemáticas, es decir, más del 74% de los estudiantes evaluados no superan el promedio de calificación establecido por la OCDE y el 60% no supera las pruebas de lectura. Vamos al tema específico de matemáticas y para eso estamos con Raúl Morales, el SEO de una franquicia que trae un método muy interesante para aprender matemáticas. Se llama Kids Brain, el cerebro de los niños, ¿no es cierto? Y como les decía, trae un método divertido que ahí lo tenemos precisamente para enseñar matemática a nuestros hijos, que a veces es un dolor de cabeza. Yo confieso que para mí lo fue durante toda mi infancia primaria y secundaria. Siempre tenía mi jalado matemáticas. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Bueno, una de las principales cosas que tenemos que hacer con los niños es intentar que les gusten las matemáticas, es decir, conseguir realmente enseñar a los niños matemáticas de una manera divertida. Nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología propia basada en cosas que ya funcionan en otros países, en países asiáticos, por ejemplo, dentro de los informes PISA precisamente los siete países que destacan por arriba, los siete primeros países en resultados matemáticos son todos de origen asiático. Entonces nosotros lo que hicimos es desarrollar una metodología basada en el abaco, este abaco que está aquí, que es el abaco japonés, que es un abaco que permite a los niños visualizar las matemáticas. Es decir, los niños cuando empiezan a estudiar matemáticas se utilizan los dedos y cuando ya se nos acaban los diez dedos, entonces necesitamos una referencia numérica. Y el 54, por ejemplo, es un 5 y un 4 solamente para los niños, es muy abstracto. Entonces lo que tratamos con el abaco es que los niños visualicen las matemáticas, pero no nos quedamos solo ahí, sino intentamos que mejoren el cálculo, primero con el abaco y luego tratamos el cálculo mental, pero además introducimos una serie de juegos que hacen que los niños empiecen a ver las matemáticas como algo que realmente es divertido, que no tiene por qué ser difícil y sobre todo aburrido. Estamos hablando de los estudiantes de inicial. Sí, nuestro programa educativo comienza desde los cuatro años y hasta los once años los tendemos. Correcto, inicial y primaria entonces. Correcto, eso es. Entonces nosotros lo que tratamos con los niños es empezamos primero a que visualicen las matemáticas, luego a que se familiaricen con todo tipo de juegos numéricos y por último a que realmente dominen el cálculo mental, que es una herramienta básica. Luego a partir de ahí necesitamos el razonamiento matemático. ¿Podemos utilizar el abaco para que me explique justamente cómo a través del juego yo puedo hacer una suma, una resa, una operación matemática, digamos simple? A ver, para arrancar con algo. Bueno, este abaco, como todos los abacos, hay diferentes tipos de abaco primero, el chino, el ruso, el árabe, el japonés. Este abaco tiene una peculiaridad y es que las bolitas de aquí, que se llaman bits, estas bolitas de aquí abajo valen uno, valen la unidad. Digamos que estas serían la unidad, la decena, centena, etcétera. Y estas bolitas de aquí valen 5. Nosotros lo que utilizamos es una metodología de agrupación de 5 en 5. Es como en las películas cuando alguien está en la cárcel, está en prisión y va contando 1, 2, 3, 4 y tacha con una cruz. Agrupa de 5 en 5. Por lo tanto, es mucho más fácil visualizar los números agrupándoles de 5 en 5. Por lo tanto, nosotros contaríamos 1, 2, 3, 4 y luego este sería el 5. 6, 7, 8, 9. Borraríamos estos números y este sería el 10. El 1 de las decenas es el 10. Muy sencillo. Pero además, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, para sumar a los niños de 4 años que ni siquiera saben lo que es la suma, hacemos 2 y cuando sumamos 2 son 4. Es decir, los niños cuentan. Eso es evidente. El truco para utilizar el 5 y que realmente este le llamamos el Ferrari de los abacos porque es muy rápido, es que cuando queremos sumar 2, por ejemplo, más 4, como los niños ya se encuentran que no tienen bolitas suficientes, tenemos que utilizar un pequeño truco matemático, que es 2 más 4 es lo mismo que 2 más 5 menos 1. ¡Ay, Dios! El resultado es 6. No, ya me perdí. ¿Cómo? Entonces, la clave de esto es, primero enseñamos a los niños matemáticas, pero lo hacemos de una manera divertida. Por ejemplo, utilizamos juegos que se utilizan para entrenar a los espías, les decimos a los niños, vais a ser entrenados para el espionaje y les hacemos contabilidad de números, es decir, les vamos cantando números, el 18, 34, 47, 54, y los niños tienen que tratar de memorizar todos esos números, no los pueden apuntar, y luego de repente a ver cuántos se encuentran. Todo el juego basado en los números hace que los niños sientan mejor en realmente su motivación por las matemáticas. Ese es el primer paso. Cuando nosotros decimos qué resultados obtenemos con nuestra metodología, lo primero que decimos es, los niños empiezan a interesarse por las matemáticas. Y luego, además, lo que hemos hecho ha sido utilizar las nuevas tecnologías. Este abaco, en concreto, tiene más de 3.000 años. Los japoneses empezaron a aplicarlo en los años 70 para mejorar el rendimiento académico de los niños. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido generar una aplicación que a través de nuestra página web, luego, además, a través de kidsbrain.pe, los niños pueden entrar en la página web y pueden jugar al abaco virtual. Tenemos una mascota, les da puntos, van consiguiendo, digamos, utilizamos el concepto de la... Ese podría ser un abaco personal, digamos. Correcto, este es el abaco de los niños y este es el abaco que utilizan nuestros maestros. Y luego, además, los niños tienen un abaco virtual. Es decir, en Internet, en el celular de sus padres o en una tablet. Conseguimos mezclar los dos conceptos, el virtual y el físico, unimos a los niños en las nuevas tecnologías y en una herramienta como esta, que es una herramienta milenaria. Los resultados, nosotros comenzamos el programa en España, a día de hoy ya estamos en 14 países y, bueno, acabamos de traer para expandir esta metodología aquí en el Perú. ¿Y se va a aplicar ya en el Perú? ¿Hay convenios? Sí, correcto, correcto. Nosotros lo que hemos hecho es, a través de, bueno, de un socio local aquí en el Perú, lo que estamos haciendo es generar una red de centros propios, que vamos a empezar aquí mismo ya en Lima, con nuestro primer centro muy pronto, y luego, además, expanderlo en los colegios. Correcto. Es decir, lo ofrecemos como un servicio a los colegios, capacitamos a los maestros del colegio y a partir de ahí, pues, los colegios empiezan a desarrollar la actividad para todos los niños, que es lo realmente interesante, desde bien pequeñitos. Porque luego, cuando llegan, ya si no, nos encontramos con los problemas con 11, 10, 11 años y ahí ya es demasiado tarde, hay que empezar desde más pequeños. O sea, tienen que empezar desde su primer contacto con la escuela, digamos, con el colegio, o sea, incluso en los nidos, lo que nosotros llamamos aquí en los nidos. Correcto. Ya con la utilización de este método, el ábaco. Ya tenemos unos colegios que van a empezar, tanto un nido como un colegio que va a empezar con el proyecto ahora en los próximos meses y, bueno, esperemos expandirlo en todo el Perú. ¿Y qué ejemplo nos podría dar, por ejemplo, donde se han utilizado, se ha utilizado este método, por ejemplo, el del ábaco, de Kids Brain? Sí. ¿Cuál ha sido el cambio? Y un país en particular, a ver. Sí, por ejemplo, en España, que fue donde empezamos con la metodología, que es donde creamos el método, el primer cambio en nuestros estudiantes es el cambio de recepción hacia las matemáticas. Es decir, una de las cosas que comentabas al principio de la entrevista, decías, yo tenía dificultades con las matemáticas. Y entonces, esta transmisión de padres a hijos, casi que intentamos, hay que bloquearlo. Entonces, lo primero que hacemos es bloquear que el niño sienta que las matemáticas son difíciles. Y eso es a través del juego. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos notado es que en los centros donde nosotros vamos tenemos un índice de repetición de los niños. Es decir, si tú a un niño le llevas a una clase extraescolar de matemáticas, lo normal es que prefiera jugar, yo qué sé, a fútbol o a cualquier otra cosa. Antes de ir a una clase de matemáticas. El índice de repetición que nosotros tenemos en nuestros alumnos es cercano al 95%. Es decir, los propios niños quieren seguir viniendo a Kids Brain porque realmente les estamos enganchando con las matemáticas. Y luego el segundo es que a partir de ya el segundo y el tercer año de trabajo con nuestra metodología, los niños empiezan a visualizar las matemáticas. Es decir, empieza un poco, a mí me gusta mucho utilizar los similes un poco como la película de Matrix, que de repente hay en algún momento que alguien ve el lenguaje que hay detrás. Primero es algo raro, es algo difícil, es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado o al menos me parece que no sé, que igual esto no es para mí. Y sin embargo los niños visualizan las matemáticas. Y en España, por ejemplo, ¿cuánto cambió el tema del rendimiento? ¿Cuánto se superó? ¿Cuánto mejoró el tema del rendimiento con el uso? Para que os hagáis una idea, nosotros en España que ahora mismo lo tenemos implantado en más de 6.000 alumnos, de promedio, nuestros alumnos están mejorando un nivel como mínimo en matemáticas después del segundo año de práctica. Con lo cual están mejorando su rendimiento. ¿Qué quiere decir un nivel? Sí, es decir, lo que nosotros definimos un poco dentro de los niveles de resultados académicos de los niños en matemáticas, automáticamente se posiciona en un nivel por encima. Es decir, mejoran su rendimiento al menos en un nivel que nosotros lo equiparamos a un 30%. Correcto. Una mejora de resultados del 30% de los rendimientos. Pero el ábaco es algo más. El ábaco lo que ha descubierto es que no solo mejora el rendimiento académico en matemáticas, sino que además mejora los niños durante el trabajo del ábaco la memoria a corto plazo, la resolución de problemas, incluso la capacidad de concentración. Los japoneses descubrieron casi por casualidad que los niños hicieron una prueba de que los niños que habían trabajado con ábaco les pusieron un escáner para ver realmente cómo funcionaba el cerebro y descubrieron que los niños que habían trabajado con ábaco cuando hacían pruebas se les iluminaba más parte del cerebro. Es decir, habían sido capaces de generar conexiones neuronales entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tradicionalmente decimos que nosotros utilizamos un porcentaje muy pequeñito de nuestro cerebro. Decimos tradicionalmente un 10%, solo usamos un 10%. Eso no es exactamente así. Nosotros utilizamos un porcentaje mucho mayor, pero no lo usamos al mismo tiempo. Es decir, el cerebro está especializado y trabaja de una manera determinada para unas cosas y para otras. Correcto. Con el ábaco estamos siendo capaces de usar al mismo tiempo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Generamos conexiones neuronales y mejoramos el rendimiento en muchas más cosas, no solo en matemáticas. No solamente en matemáticas, sino también en el aspecto verbal, por ejemplo. Correcto, en el aspecto lingüístico. Y, por ejemplo, uno de los elementos más importantes es en el desarrollo creativo de los niños. Correcto. Estamos en la era, digamos, del conocimiento. Necesitamos que nuestros niños aprendan a gestionar el conocimiento. Y para eso tendrán que trabajar en innovación y en creatividad para el futuro, porque las profesiones del mañana hoy día todavía no están definidas. Correcto. Muchísimas gracias a Raúl Morales por traernos este novedoso sistema Kids Brain, que seguramente a mí me costaría mucho más, pero a los niños en las primeras edades, en sus primeras interacciones con las matemáticas van a ayudar, podría ayudar muchísimo, porque efectivamente el tema de psicomotricidad, el tema del uso de las manos es muy importante en este primer aprendizaje, es vital. Así que, bueno, esperemos en todo caso que... Que ayude, seguro. Que ayude, sí, por supuesto que sí. Que ayude a más niños, porque realmente estamos muy mal. Según la prueba PISA, la última, estamos en penúltimo lugar, ¿cierto? Solamente el 74% de estudiantes, el 74% de estudiantes no supera el promedio de calificación. Estamos realmente mal y tenemos que hacer algo por nuestros niños ya. 2 con 32, muchas gracias nuevamente a Raúl Morales. Vamos inmediatamente a una pausa. Regresamos con más aquí en El Direño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!